En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, se esconde la ciudad perdida de los Tairona, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, un lugar sagrado que se camufla entre ríos, montañas y una selva tropical impenetrable hasta hace muy poco tiempo. En la era de la colonización española, los Tairona conocieron una peste traída de Europa, enfermaron, se refugiaron en la montaña y allí desaparecieron para siempre. Hoy en día es el hogar de cuatro comunidades indígenas descendientes de los mismos Tairona, los cuales guardaban a la ciudad perdida como un gran secreto. Cientos de años más tarde, los cazadores de tesoros encontraron a la ciudad perdida, llena de oro y objetos precolombinos de gran valor. Después de estar abandonada por más de 400 años y múltiples saqueos, solo los aventureros que deciden tomar el riesgo pueden lograr acceder a ella, en una travesía que dura cuatro días, en contra de la corriente de grandes ríos, en contra de la lluvia, del calor y de una montaña a la que se le siente el palpitar. Una lucha mental y un reto físico sin precedentes. Decidí llenarme de valor para ir a conocerla. Esta es la historia. Muy buenos días amigos, eso que se ve aquí detrás de mí es la Bahía de Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Vean nada más este hermoso lugar. Listo amigos, no hay tiempo que perder, nos fuimos. Cuatro días nos esperan hasta la Sierra Nevada con los indígenas, la ciudad perdida, todo eso. Vean amigos, estamos listos para salir desde Santa Marta. Nos esperan dos horas en este camioncito, pues en esta camioneta. Y vamos con un grupo de gente, todos extranjeros, alemanes, del Reino Unido, de Israel. Y yo soy el único colombiano aquí representando la patria. Qué calor el que está haciendo en Santa Marta. Dos horas y media en este recorrido para ir allá, a donde empieza la aventura, en este camioncito. Bienvenidos a Colombia muchachos. Estamos aquí en un lugar que se llama la entrada a la aguacatera. Porque por allá hay una finca, donde sí señores, venden muchos aguacates. Esta región es agrícola, de puro aguacate colombiano. Ya estamos como a una hora y media saliendo de Santa Marta. Y el calor se empieza a poner un poquito intenso. Aquí en Colombia, al café negro, así le decimos tinto. Este es el cafecito más tradicional de acá, un tíntico para seguir el recorrido. Importante. Amigos, hemos llegado a Machete Pelao. Más conocido en el mapa, se conoce como Mamey. Este es un pueblito. Hasta aquí nos traen los camioncitos. Y aquí empezamos con maleta a bordo. Una expedición de cuatro días, subiendo hasta encontrar la ciudad perdida. ¿Machete Pelao? Sí. Trae un machete. Y se trae un machete. No, ustedes me dijeron que me iban a dar machete. Vea, si son las casitas aquí atrás. Ahí vive la gente tranquila. Ahí detrás de mí está todo el grupo con el que vamos a subir. Estos cuatro días vamos a estar todos reunidos. Aquí estamos en el Mamey. Y nos espera todo este recorrido hasta allá, la ciudad perdida. Y de volvernos, ahí están los cuatro días. A este tipo de recorrido, pues uno no puede venir solo. Así usted quiera no pueden ir solo. Estoy acompañado de un parcero amigo mío, Pedro, que nos va a estar acompañando en la aventura. Él es de aquí del Mamey, o más conocido como... Machete Pelao. Machete Pelao. Ahí vamos con el hombre cuatro días de recorrido que empieza a partir de ahora. Hermano Pedro, ¿nos esperan cuatro días que de...? Cuatro días de recorrido. ¿De recorrido es de sufrimiento o para el cuerpo? ¿Cómo lo ve? De juntas cosas. Va a haber sufrimiento, pero el lugar da la energía para sostener ese sufrimiento. Para alguien como yo, que nunca hace ejercicio, ¿cómo lo ve? Pues va a ser un poquito duro para usted que no haya llegado a hacer ejercicio. Aquí vamos en el recorrido ya unos quince minutos a las afueras de Machete Pelao. Oiga, ¿qué nombre tan curioso Machete Pelao para un pueblo? Ustedes se preguntarán. Resulta que en ese pueblo había una tradición los domingos. La gente del pueblo se iba a mercar. Pero también había buena cervecita, buen tejo, que es un deporte nacional de Colombia. Este es el tejo, un deporte nacional. Usted ahí pone pólvora, unas mechas llenas de pólvora, y tira una piedra hasta el otro lado allá. Y el que estalle la mecha, ese es el que se lleva al punto. Es un deporte en el que se acompaña con buena cerveza. La gente se emborrachaba, como todos aquí andan con machete. Esto, amigos míos, es un machete. Un largo cuchillo para quitar el césped y poder seguir el camino. Y como todo el mundo aquí andaba con eso, la gente que se emborrachaba a veces peleaba. Y fijo los domingos, se armaba la pelea. Y había alguien del pueblo que salía sin una oreja, sin un dedo, con alguna cortada en algún lugar. Y desde ahí se conoció como machete pelado, porque la gente los domingos pelaba el machete para darse machetazos. Si usted le volaba la oreja al vecino, el próximo domingo le tocaba a usted dejarse volar la oreja por el mismo vecino. ¡Qué lindas tradiciones! Una gran tradición de aquí de la región. Una gran tradición de la región. Listo, amigos, aquí empieza la primera subida. 620 metros a la cima. A la primera cima, ¿no? El pedazo más alto del día de hoy. Yo ya siento que esto va a estar realmente... Impresionante. Sí. Impresionante. Un reto. A mí cómo me gusta el olor de caca de vaca. Sí. Mira, amigos, estamos ya a 22%. Hemos recorrido sólo el 22%. Cabaña Adán, que es donde vamos a pasar la primera noche. Falta el 78% todavía. Y vean cómo estoy. ¡Huepucha! Se me escurren las jugotas de sudor. Y tengo el corazón. Como turista, aquel día digo que sentí el corazón hasta en las uñas. ¿Sentí el corazón hasta en las uñas? Sí. Yo siento el corazón hasta en el apellido, hermano. Estamos en la Sierra Nevada. Todo este gran parque es la Sierra Nevada. Y los picos, donde se ve la punta con la nieve. Aunque no sé si hoy en día hay nieve ahí en los picos. Sí, hay nieve. Todavía quedaría hacia donde los picos, hacia allá. Se le huelan el potrer. Se le huelan los conejos. Se le huelan los conejos. Ajá. Aquí una paradita técnica. Siempre, siempre, siempre rodeado de unas vistas impresionantes. Vea eso. Qué belleza. Bueno, ahí va mi grupo. Aquí venden agüita, venden cosas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo va, don Pedro? Muy bien. ¿Y usted cómo va? Yo de pronto no tan bien como usted, pero ahí vamos. Esos niños suben la montaña corriendo como si nada, ¿no? Y jugando. Y jugando fútbol. Vea, amigos, aquí llegamos a este kiosquito donde venden productos. Ahí está nuestro amigo atendiendo. Y vende estos productos de aquí. Esto es miel. Esto es miel con cacao. Este es el cacao como tal. Venden café, algunas variantes del café. Estas son hojas de coca, para mambiar coca. Más adelante hablaremos de esto. Muchas gracias, amigos. A casi 600 metros de altura, en las montañas de la Sierra Nevada de Colombia. ¿Usted qué se imagina que hay? Algo que no puede faltar. Sí, señoras. Aquí encontramos una cancha de fútbol. Aquí estamos en el punto más alto del primer día. 620 metros sobre el nivel del mar. Cuando no hay nubes, allá se ve la Sierra Nevada y los picos con nieve. Vamos a ver si lo logramos ver a la vuelta. Y todo eso allá abajo, nos contará el amigo más tarde, pero me dicen que era donde había cultivos ilícitos en aquel entonces. Cultivos que la guerra con el gobierno y la llegada del turismo erradicaron para dedicarse a otro tipo de actividades en la zona. Ya hablaremos de eso más adelante. 66%. Vamos llegando. Aquí ya vamos llegando a la sección donde se acaba la carretera, ¿no? Esto es lo que llamamos carretera. ¿Por qué? Porque todavía por ahí andan motos. Aquí están las motos. Vean, encerradas en estas rejas. Ese es el parqueadero. Y de aquí para adelante, si usted quiere avanzar, pues ya le toca el mula o el caballo, ¿no? Por eso es que donde se dejan las motos empiezan los caballos. Y aquí hay otro, y otro y sucesivamente. Pues de aquí para adelante, o caballo o mula, o a pie. En este caso, vamos a pie. El resto de días que nos espera, el camino es así. Joder, se me vinieron todos los caballos encima. ¿Dónde van muchachos? ¿Qué pasó? Ve. Oiga, eso es una estampida. Estampida. Llega muchachos, están en su casa. Y lo que les decía es que de aquí adelante, de aquí para allá, todo el camino es así. Hola. Hola, hola. Estamos en el día uno. Faltan tres. Vamos a darle. Lo que más me ha parecido bonito hasta el momento es que hay una diversidad de caminos. Este cambia de ambiente constantemente. Ay, qué orgulloso. Ve aquí, en la montaña. Esto es una escuelita. Una escuelita que comparten los campesinos de abajo de la montaña y las comunidades indígenas de arriba de la montaña que vamos a visitar más adelante. Este es el centro educativo. Ahí se ve, amigos. Ahí se ve. Este es el camino que nos lleva al primer campamento. Este pequeño lugar. Ahí es donde vamos a pasar la noche y comer algo. Ya les muestro bien de cerca. Así es por dentro el campamento número uno. Estas son camas, camarotes. Uno arriba, otro abajo. Uno arriba, otro abajo. Y así, 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 así. Todo, pues, completamente rústico. Ya saben cómo es aquí en la selva. Vamos a comer, pasar la noche. Mañana a las cinco de la mañana nos levantamos para desayunar y continuar día número dos. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Esto continúa. Son las seis y aquí ya estamos entre ríos, el campamento que va atrás. Hoy será el día más largo, 18 kilómetros de caminata y esperamos que no llueva. Llevamos una hora y media de recorrido. Son las siete y media de la mañana. Y hemos llegado aquí. En este punto exactamente de aquí para arriba empiezan las comunidades indígenas. Y aquí es un lugar donde uno puede comprar mochilitas, artesanías, tomar jugo de naranja, comer sandía, descansar un ratico y continuar para arriba. Nos quedan seis horas y media más de recorrido hoy. Esta camiseta está completamente lavada. Estamos en una selva tropical. El poporo solamente cargamos es el hombre. Aquí estamos en este momento en una cabaña completamente indígena. Son cuatro comunidades descendientes de los Tairona. Habemos Kogi, Uiwa, Arhuaco, Kanhuamo. La primera comunidad se llamaba Tairona y después nos venimos ahí nosotros como descendientes de Tairona. Y ellos utilizan esto que se llama el poporo, que se les da cuando cumplen 18 años, cuando pasan de ser niños a ser adultos. Desde pequeñito crecemos hasta los 17, 18 años. La cultura mía de Uiwa hasta los 18 años sin perder la inocencia. Me devuelvo. Qué calor el que está haciendo. Mucho calor, pero vale la pena porque vean nada más al lugar que llegamos aquí. Estamos al frente del pueblo indígena Mutanchi, de la comunidad Kogi. Ellos se reúnen en este lugar cada vez que van a tener una ceremonia o una reunión política. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de este momento entramos en territorio Kogi. Una de las comunidades indígenas más reconocidas de Colombia. Descendientes también de los mismísimos Tairona. De aquí para adelante ya empieza un territorio completamente indígena. Allá se ve la nube negra. Uy, va a llover, están cayendo rayos. Una horita más para arriba, una horita más para arriba. No ha llovido, eso es suficiente para sentirse afortunado. Ah, huepucha, empezó a llover. ¿Cuál es el miedo de la lluvia? Esto se vuelve una pista de patinaje. El agua corre hacia abajo. Y tocará subir la montaña sobre un tobogán de lodo y piedras. Uy, huepucha, 660, 630 metros. Estamos en el pico más alto del día de hoy. Vamos a bajarlo y a subir un poco hasta llegar a casi la cima donde se encuentra Ciudad Perdida. Pero aquí quiero tomarme un momento para contarles una historia. Porque toda esa selva que vemos allá ha sido de los agricultores. Y aquí entre las comunidades indígenas y de campesinos se dice que la región ha tenido tres bonanzas. O sea, tres grandes periodos de riqueza. Bueno, la primera bonanza que hubo aquí en este corredor turístico se llamó la bonanza de la marihuana. Después de esa bonanza vino la segunda. Segunda bonanza, la bonanza de la coca. Se llamó la bonanza coquera. Y ya por fin entonces vino la tercera, que es donde estamos en este momento. La tercera bonanza es la mejor, que es la bonanza del turismo. La cual estamos apostando el 100% para que no se vaya a terminar. Como aquí venían a sembrar la papa, la yuca y otros alimentos, ya se dieron cuenta cómo llegar hasta este lugar. Y bajar todos esos productos salía muy caro. Llegaban a Santa Marta días después y no pagaban lo que tocaba pagar por ellos. Entonces la gente aquí no tenía prosperidad. Por eso entró en esa primera bonanza. La bonanza de la marihuana. Después llegó el gobierno de Colombia y erradicó todos esos cultivos con un veneno. Después de eso hicieron algunos acuerdos con los bancos para sembrar café. Y eso no sirvió. Entonces, en el desespero de pagarle a los bancos la deuda, comenzó la bonanza de la coca. Y esa vaina sí que daba un buen presupuesto. Ya después el gobierno hizo otro acuerdo. Coger a los campesinos y entrenarlos para que aprendan cómo es la dinámica del turismo. Y teniendo la ciudad perdida tan cerca, que es un atractivo, uno de los número uno de Colombia. Esa fue la bonanza que terminó con la guerra. Esa fue la bonanza que erradicó no solo los cultivos, sino la problemática que venía con ellos. De cada una he hecho partícipe en cada una de las tres bonanzas. Con la segunda bonanza, no solo llegaba el presupuesto, también llegaban los narcos, llegaba la guerrilla, los paramilitares y toda la guerra civil que ha habido aquí en Colombia durante años. Desde que llegó la tercera bonanza, la del turismo, ya no se escuchan balaceras. Y por fin la gente puede vivir en paz y disfrutar de la región. Cada bonanza ha ido siendo, la primera fue buena, la segunda superó la primera y la tercera superó a las dos anteriores. Esta bonanza es mucho mejor para nosotros, ha sido mucho más satisfatoria. Primero, en cuestión económico es mucho mejor. Y segundo, por las capacitaciones que recibimos por el gobierno, entonces hemos aprendido muchas cosas que nunca sabíamos nosotros. Pero en las capacitaciones que hemos recibido, hemos aprendido en que el turismo nos trajo una tranquilidad y una forma de trabajar mucho más fácil. Don Pedro, hermano, tengo seis ampollas en los pies. Él se ríe, ¿no? Él se ríe, pero es una realidad. No hemos terminado el segundo día, ¿cuánto nos queda aquí? Nos queda de aquí al campamento, al campamento Paraíso, nos queda aproximadamente dos horas todavía de caminata. El camino va a ser variado. Dos horitas más. ¿Subiditas y bajaditas? ¿Cómo está? ¿Es difícil? ¿Es fácil? No, ya va a ser mucho más fácil, más fácil de lo que vemos, del tramo que caminamos. Yo no le creo. Vamos a comer y a dormir ya en dos horas, ¿no? Sí, si Dios quiere. Y mañana veremos la ciudad perdida, ¿sí o qué? Con ese ánimo, con ese moral que es la que llevamos, de ver mañana el objetivo que es ciudad perdida. Para recargar la energía. Bueno, vamos a darle. Día número 3, 6 de la mañana. Estamos a 45 minutos de encontrar la ciudad perdida. Con ampollas en los pies, con un poquito de cansancio, pero con muchísima emoción. Ya casi llegamos, ya casi coronamos. Aquí, en este momento, empiezan 1,200 escalones hasta la ciudad perdida. Vamos a ver el primero. Falta 1,199, 1,198, 1,197. Justo cuando uno cree que ya va llegando. 50, 49, 48, 47, 20, 19, 18, 17, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Los libros vitos! Aquí vamos a ver con el imágenes. ¿Tienes que decían? ¡Señor y al vuestro! ¡Los libros! Tan, Truth, ti amo. ¡Los libros! ¡Los libros! Rápidos, te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vemos este trono en la silla del chamán. Aquí se sentaba él y hacían reuniones para tomar decisiones sobre qué era lo que tenían que hacer en el pueblo, en la comunidad. En estos pueblos indígenas no se hace nada sin consultarle primero al chamán. ¿Van a construir una casa? Le preguntan al chamán. ¿Van a tumbar un árbol? Le preguntan al chamán. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Le preguntan al chamán. El chamán del momento selecciona a un niño de la comunidad como el destino de ese niño para que lo acompañe durante los próximos 25 a 30 años y así el niño tome el legado del chamán. Aprendan todo el conocimiento, toda la sabiduría que se necesita para tomar las decisiones más importantes de la comunidad indígena. Él se sentaba en esa silla y escogía al niño de edad de 8 años. Cuando aquí ya seleccionaban al niño que iba a ser el próximo chamán, a ese niño lo retiraban de su familia y él se iba a vivir con el chamán para aprender todas las técnicas. Ya vamos llegando muchachos al pico más alto de la parte sagrada, como se ve desde arriba. Mira esa vista. No, eso es demasiado. Son muchas las hipótesis de la razón de ser de este lugar. Hay hipótesis de arqueólogos y hay hipótesis de los indígenas. Este es uno de los sitios de arqueología más importantes de Colombia y si no del planeta entero. Lo que sí se sabe con certeza es que fue construido por los indígenas Tairona, los indígenas de la Sierra Nevada aquí en Santa Marta, en el año 700 después de Cristo. Y aquí en estas tierras vivían los indígenas en paz y en armonía, en comunidad, hasta que llegaron unos barcos cargados a las costas de Santa Marta, una ciudad que no existía, listos para la colonización, la conquista de los españoles. Los españoles no solo llegaron con sus grandes barcos, pero también trajeron enfermedades, enfermedades que también traían los esclavos africanos que venían con ellos. Y esas enfermedades se las regaron a los indígenas Tairona que estaban en la costa y ellos se las regaron al resto de las comunidades. Los pocos indígenas que quedaban se escondieron aquí en las montañas para sobrevivir, pero los indígenas Tairona, los de pura cepa, ya están extintos, ellos se extinguieron. Los indígenas Tairona se refugiaron en esta zona, se escondieron para ver si sobrevivían a la peste. No lo lograron, ni siquiera el chamán sabía qué es lo que pasaba, que el chamán es el que siempre tenía la solución a todas las enfermedades. Pero muchos años después, cuando volvieron a aparecer, aparecieron bajo cuatro nombres, cuatro grupos diferentes, algo así como una evolución. Kogi, Uiwa, Arhuaco, Kanquamo. Que son las cuatro comunidades indígenas que hoy en día siguen viviendo aquí en la zona. Y es por eso, por la enfermedad y por la catástrofe de la colonización, que Ciudad Perdida fue completamente abandonada. Y fue el secreto de los indígenas que aún viven aquí hasta hace muy poco, hasta el año 1972, donde los cazadores de tesoros buscaban y buscaban en la montaña oro y piezas indígenas para venderlas en el mercado negro. Y así encontraron este lugar. Años más tarde, después para poder salvar un poco la historia del sitio, algunas personas le dijeron al gobierno de Colombia lo que estaba pasando aquí. Y el gobierno vino, metió mano y ahora pues tenemos la Ciudad Perdida como la vemos en el video de hoy. Hoy en día aquí en la cima de la Ciudad Perdida todavía hay comunidades indígenas descendientes de los Taironas que viven aquí. Esta es la casa de las mujeres y esta es la casa de los hombres. Cuando ellos se casan y empiezan a tener hijos, se dividen. Si tienen hijos mujeres, van a vivir con la mujer. Si tienen hijos hombres, van a vivir con el papá aquí. Y así viven las familias. A 1200 metros sobre el nivel del mar, arriba aquí en donde estamos. Donde nos tomó tres días llegar, aquí viven ellos todavía. Es que es una ciudad grande, eso no es solo lo que uno ve en la foto. Son 4.5 casi kilómetros cuadrados toda la ciudad. Aquí imagínense en estos rondelitos con cabañitas y cabañitas. Imagínense la civilización aquí en su día a día. Hace más de mil años caminando por estos pasillos, haciendo trueques, haciendo ceremonias, haciendo rituales. Tantas cosas que han pasado en este mismo lugar. Estas escaleritas nos traen desde el lugar sagrado a la fuente de la eterna juventud. Lo que creían los indígenas, que era un lugar para limpiar el espíritu. Y era un requisito fundamental para los visitantes que entraban al lugar sagrado. Primero usted tenía que limpiar ahí su alma y ahí sí poder entrar purificado al lugar sagrado. Y aquí termina este recorrido. En el día número 3, son más o menos las 11 de la mañana. Me esperan dos días para llegar otra vez al punto de partida, que es el mamey o machete pelado. Lo que voy a hacer es guardar la cámara y cuando llegue allá abajo, la voy a volver a prender para darles ya un veredicto final de esta experiencia. Preguntarle a mis compañeros de viaje qué tal les pareció. Preguntarle a miro de la cámara. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Cuatro días muchachos Cuatro días Dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta ¡Huepucha! Les voy a dar un consejo para los que quieran hacer esta vuelta Nunca La hagan con zapatos nuevos O botas nuevas Esos son mis piecitos Están vueltos nada Están completamente lastimados Y completamente vueltos una nata Y siempre lleven equipaje muy ligero Con los pies llenos de ampollas En esta maca ya descansando Cuatro días en la montaña Pero con el corazón lleno de satisfacción Valió la pena Valió mucho la pena Pero no me pregunten a mí Preguntémosle a alguno de los compañeros que fue conmigo en esta travesía Sí, creo que fue una de las mejores experiencias que he hecho La vista y el árbol fue hermoso Toda la naturaleza con los pueblos indígenas Es un lugar muy único en el mundo Así que, sí, veanlo Una experiencia increíble Una gente increíble Los mejores vistas de la vida Las junglas de la música Los animales, los perros Y la ciudad perdida fue tan emocionante Como cosas que nunca pensé de ver con mis ojos Sobre todo el viejo Pedro ¡Qué tipazo! ¡Qué tipazo! Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda y la colaboración de mi amigo Pedro Aquí hermano, muchas gracias No, gracias a ustedes Si la gente quiere hacer esta misma experiencia ¿Dónde lo pueden contactar? Pues a mí me puede contactar en la empresa Teyuna Somos 17 guías Dueños de la misma empresa Que se llama Teyuna Y esto ahí lo tienen amigos Teyuna Preguntan por Don Pedro Vea, cálida Hermano, muchas gracias Nada, gracias a ustedes Espero que les haya gustado este recorrido Y si usted cree Que fue una aventura extrema Si usted cree Que ese lugar fue alucinante No se puede perder los próximos videos Porque lo que se viene aquí en Colombia Les tengo por ahí un par de sorpresitas Desde la Sierra Nevada de Santa Marta Saludes a la abuela Y con el lente completamente empañado por la humedad Chao, leen Uy, no, 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 no Esto es demasiado Pero lo logramos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!